Estoy en contacto con Alfredo Peñalosa, que es el Secretario General de la UTA, que quiere dar su visión de este tema a la otra campana. Peñalosa, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien. Bueno, yo lo había llamado a ustedes solamente, porque estoy viendo lo que estoy sabiendo. Nosotros lo habíamos logrado en un momento. Esta característica que vino, que lo habíamos gastado desde el día 17 de abril, es una injusticia en su mente que estamos perdiendo trabajadores, o sea, trabajadores. Y es una injusticia también, es para que estemos dando un poco. Peñalosa, discúlpeme, lo interrumpo un segundito, lo llamamos nosotros para mejorar la calidad de la comunicación, porque no se le entiende lo que usted está diciendo. A ver si podemos coordinar una mejor línea y un mejor sonido. Contacto. Porque no se escucha bien. Sí, porque se entrecortaba. Justamente, bueno, él decía lo que estábamos justamente diciendo, que ella es una pelea de todos contra todos y no se está peleando contra los mismos trabajadores. Bueno, ese es el problema. Pero la desigualdad, me parece que en esa desigualdad tomaron la delantera los trabajadores del auto. Dieron el primer pasito en falso. Creo que, supongo yo que deberá venir una autocrítica, calculo, me lo imagino. Pero bueno, vamos a ver qué dice Peñalosa, si podemos mejorar la comunicación telefónica con él. Bueno, a ver, a ver Peñalosa si me escucha ahora y si lo escucho yo bien. Sí, ahí. Ahí está, ahí está. Lo escucho, lo escucho ahora. Ahora sí lo escucho. Bueno, no, era que lo había llamado yo a usted en este sentido. Olar, usted es cansado de escuchar las injusticias que se están hablando. He tenido gente agredida justamente por el pasajero. Si yo a alguien lo quería haber hecho, o como usted bien dijo hace un rato, está más lo sacado necesario para la seguridad de mis compañeros conductores. Porque nosotros no estábamos en una lucha. Y como decía, es un muchacho que hablaba hacia el 100, que es pasajero. Que, bueno, había subido a los colectivos y había tenido dos problemas con, digamos, en distintas subidas que tuvo a los distintos colectivos. No puede ser, yo creo que solamente esto ya está arrengando en contra de los choferes. Esto se va para más. Después que ya hemos conseguido el aumento más, ya de los tres días de paro. Ojalá todos fuéramos iguales. Ojalá todos los pasajeros, que también son trabajadores, luchen por vivir dignamente, como tiene que ser, porque esta es la lucha nuestra. Creo que acá no tenemos nada que esconder. Ante una falta de pago que cometieron los empresarios, solamente porque la falta era de ellos. Pero, ¿por qué no hablan con ellos también? Le dicen, ¿por qué no pagan a la gente cuando le deben? ¿Por qué tenemos que llegar a estas instancias? Está bien, lo que me parece que ha irritado a la gente peñalosa es que ustedes pasaron sobre la raya en el sentido de que el paro fue declarado ilegal. Y a ustedes no le dieron bolillas, siguieron por encima. No, por supuesto que no. Mire, mire, Lagarto, yo le cuento acá a usted porque usted, más allá de que uno no entiende. Y lo veo a Potenza que hace la cara como, él ha sido un periodista deportivo, nada más, no entiende lo que es la vida el laborante en sí y cómo sufrimos nosotros. La ilegalidad, la ilegalidad del paro, la ilegalidad, pero déjame explicarle la ilegalidad del paro. Se da que no le damos bolillas porque no es legal lo que estaban haciendo. Es una cosa, legal era lo nuestro, se clama lo nuestro, lo de los trabajadores. La cara que hice yo tiene que ver con el desánimo y con la bronca que tiene la gente por esta situación. Se repiten 5, 6 veces al año, por eso la cara que hice. Está bien, vos sos un periodista deportivo, vos sos una persona que la consideramos todo el mundo, que la hemos querido todo el mundo, porque ha sido un buen periodista deportivo, pero creo que no sabe nada de esta lucha de los trabajadores. No, no, si entiendo, si aparte en este programa ha estado de acuerdo con la lucha de los trabajadores. Ha dicho lagarto 20 veces que el paro está bien, que todo el mundo tiene que... Está bien, está bien, vos tenés todos los casos del mundo, vos tenés todos los días, vos tenés todos los días, vos tenés todos los días, vos tenés todos los días. También la posición de la gente, que se queda de a pie, por las 6 de la mañana es que... También hay que ver la posición de los trabajadores también, yo creo que hay que escucharlo a los demás también. Peñalosa, pero usted llamó a este programa para justamente pedir que haya paz, que no agredan a sus compañeros. Justamente, justamente, llame para eso. Permítame. Llame para eso. Permítame, escúcheme. Yo quiero que hablen... No, justamente, ¿me permite? Digo, usted llama con una buena intención para que le demos un espacio para hablar de la paz que tiene que haber y que respeten a sus compañeros, y usted se atreve a descalificar a la vaca por su trabajo o cuánto trabaja o cuánto no trabaja la vaca. Digo, si la violencia se genera desde el propio interior de la UTA, entonces no exigen a la gente que trate bien a los choferes. No, 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 si los aviones... Además no le va a pedir a la gente que suba con una flor al colectivo después de tres días que anduvo caminando. A la flor se le diría en contra del trabajador. El trabajador no tiene la culpa de todo esto. No, por supuesto. Y es que el empresario no le pague. Peñalosa. El trabajador no tiene la culpa de que el empresario no pague. Ese es el tema que somos... La gente tampoco. No, no, lo ha dicho el lagarto en una editorial en el arranque del programa. Acá los empresarios son siempre los que se llevan las mejores platas, el mejor dinero, y son siempre los que quedan bien parados en estos conflictos. Lo acabo de decir en el arranque del programa. ¿Sabés que escuchaste tarde el show hoy? Peñalosa. Peñalosa, el problema me parece a mí que unilateralmente las personas no pueden decidir qué cosa es injusta y qué no es injusta porque hay una instancia superior que en el caso del trabajo lo dirime el Ministerio de Trabajo. Es decir, si el Ministerio dijo que la medida era ilegal, ni ustedes, ni los trabajadores, ni nadie puede decidir por sí. Ya lo dijo una instancia superior. ¿Sabes lo que pasó del Ministerio? O sea que no sé si se lo dijeron... Sí. Discúlpeme. No, me dijeron de todo el Ministerio. ¿Sabes qué nos dijeron? Sí. Que el Ministerio exhortó a los empresarios, el mismo día tenemos el acta con fecha y todo, si quieren o algo, si lo mandamos, exhortó a que los empresarios abonen esa deuda. Si no la pagó, por eso viene este conflicto. Sí, pero en eso estamos... Y se están exhortando a que pague. Por eso mismo cuando a mí me dijeron que las que me declaraban la ilegalidad de la media, no le llevé el apunte, porque si primero lo habían exhortado a los empresarios que paguen, ¿por qué no había media? ¿Y por qué declararon ilegal la media después? Y la declaran ilegal, no sé por qué, ya es una cuestión política, que a mí no me interesa. Yo lo único que sé es que lo que estaba haciendo era legal, vaca. Era legal y vos viste, ahora en el acta última se quedó todo a fondo. Pero por supuesto está reconocido acá. Si era todo a fondo, es porque está todo bien lo que estaba haciendo, no estaba mal. Acá lo tengo, si la gran conquista que lograron ustedes es que lo que planteaban el domingo a la tarde fue reconocido tres días después. El problema es ese, los tres días que pasaron. Claro, pero por eso la culpa no es de nosotros. ¿Cómo lo hacía yo cuando yo vengo discutiendo del día 19 de abril esto? ¿Hasta cuándo tengo que llegar a esto para estas cosas? ¿Hace cuánto no se hacía un paro de tres días? Yo también lo supongo. Hace cuarenta y pico de años. Pero tuve que llegar a esto porque me llevaron a esta situación. ¿Qué quiere que haga yo con los tres mil quinientos afileros que tengo? Y entre otras las siglas de la vida. ¿A qué hora firmaron exacta, Alfredo? ¿A qué hora firmaron exacta que tenemos acá? Y se firmó a la noche. La firmamos a las cinco más las diez de la noche. Está bien, de todas formas eso no justifica que algunos choferes, algunos de sus compañeros hayan tenido las conductas que tuvieron en los días, en el día de ayer, por ejemplo cuando... Silvana, Silvana es... No, Mariana se habla. Mariana, Mariana. Está bien, yo digo, en sí, acá la conducta es por este aumento logrado. Yo creo que todo esto va en contra nuestro, por esta situación que estamos viviendo, nada más. Pero yo creo que el trabajador no tiene que ponerse contra el otro trabajador, más allá de lo que haya sucedido. Creo que tenemos que ser conscientes en esta situación. Yo quisiera ver el trabajador, si no les pagan, a ver qué es lo que hacen. Y seguro, pero usted también tiene que entender, digo, desde los choferes, es el mayor grado de paciencia que se debe tener en este momento y por estos días, que van a ser los más calientes o los más candentes por estas horas. También se habla de que ustedes están por reclamar o hacer una nueva protesta por el tema del aguinaldo, y la gente ya también lo sabe. Entonces todo eso también le cala hondo a la gente en el ánimo. Porque así como usted puede descalificar a un compañero nuestro aquí, que sabe o no sabe si trabaja o no, usted se ve que conoce poco. Está bien, está bien, está bien, está bien, que me disculpe. Déjeme terminar, déjeme terminar. Digo, así como usted puede descalificar a una persona, se ve que tampoco usted sabe lo que es vivir con tan poca plata, porque la gente que estos días perdió plata, para su bolsillo sí significa mucha plata. Pero como ustedes tienen un muy buen sueldo, que triplica o cuadruplica el sueldo de cualquier trabajador que toma el colectivo, entonces desde ahí ustedes no comprenden la situación de mamás, de papás, que perdieron turnos en el médico, que perdieron presentismo, que perdieron mucha plata por este paro ilegal. La gente se está cansando, Alfredo, ¿eh? Ese es el tema. No, 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 el tema es que yo no lo niego, no lo niego en ningún momento. Pero guarda, la gente se cansa y mi gente también se cansa, ¿no? Y yo también me canse, ¿eh? Está bien, vamos a la guerra, entonces. Está bien, pero vamos a la guerra. Alfredo, Alfredo. No te pones justicia en contra de mí y en contra de mis trabajadores. Alfredo, vamos a ver si ponemos las cosas más o menos en su lugar. Yo creo que el... Vamos a comenzar el principio. El reclamo es justo como el de todos los trabajadores. Que ganen 7 mil y pico pesos los colectiveros, me parece bárbaro y ojalá ganen 14 mil. Yo no le pregunto a los demás cuánto ganan. Está bien, y no, y no, y no, pero está muy bien porque esa es su obligación como dirigente gremial. Pero también, Alfredo, como dirigente gremial, usted tiene una obligación social. Además de defender a sus trabajadores, tiene un compromiso social. Porque tiene la posibilidad de mirar desde otro lado. Y usted lo señalaba, no puede ser que mis trabajadores terminen enfrentados con otros trabajadores que están en desigualdad de condiciones. ¿Por qué le digo desigualdad de condiciones? Porque ustedes tienen la sartén por el mango. Ustedes manejan los colectivos. Ustedes son los que tienen un poder de fuego muy alto. Tal vez el más alto que tiene la ciudad de Córdoba o que tienen los trabajadores de Córdoba. Ustedes han sido los protagonistas de grandes movimientos. Por caso, el cordobazo ha sido gestado fundamentalmente. Uno de los pies centrales ha sido con el negro Atilio. Por eso tienen un poder de fuego distinto al de los otros gremios. Y me parece que en esa responsabilidad social, ustedes, como dirigentes gremiales, debieran haber entendido que hay 600.000 cordobeses que se quedaron sin laburar. Claro, claro. Creo que algún gesto debiera haber salido de ustedes. Nosotros proponíamos que le acrediten. Ya sé que no es responsabilidad, pero al menos el gesto de la propuesta, de algún grado de complicidad con el pasajero, de algún guiño. De volar el tren. No una respuesta tan dura. Estaba caliente. La gente estaba caliente. Y usted considera que tiene razón de estar caliente. Entonces, ¿ustedes creen que no estudié el tema de ver cómo podíamos hacer para no tener los otros gremios en esta vuelta? Supongo que sí. No es obvio, pero... Supongo que sí. Si hubiera salido con los muchachos y hubiera dicho que hagásemos los coches y que salgamos a la gente gratis, hubiera entrado en una parte de estas para que cometen un délico. No, no lo pueden hacer, obviamente. No lo pueden hacer. Pero, Alfredo, yo no sé, porque nunca he estado en una negociación de esta, porque no sé, pero a lo mejor se le tendría que haber ocurrido a otro, ¿no? Incluir en esta acta y exigirle a los empresarios, bueno, acreditemosle a la gente en la tarjeta 20 pesos para que tengan dos días gratis. Claro, sí, pero es una cuestión de benevolencia de parte de ellos que no tienen afloja nada, de la acta, porque cálculos sin alterio pagan, espero que diga, mire, las obras que han tenido, y que ha tenido que entrar la municipalidad al último, porque no entro como José Pondi, también le dio una acta, ¿en qué no? Sí, es cierto. El lunes, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, sí, es cierto, el lunes. Hablan en contra de los políticos, que son unos, no sé si el palmo no tiene que estar en este momento, pero la municipalidad es político, Marte, lo puedo saber, Luis intendente, en vez de darle ejemplo, digamos, como vice intendente, ha hablado en contra de los trabajadores lo que se les ha cantado de las ganas. Nada más, yo lo que quiero aclarar es que esto, en sí, dejemos de tantas agresiones, porque realmente es lo que nosotros hemos visto también, ya está, bueno. Pero no se lo agarren con el cartero, Alfredo, no se lo agarren con los periodistas ni con los medios. Gracias. Yo no me lo agarro con poco de vaca. Está bien. Te digo lo que dije, nada más, que se acción, nada más. Está bien, hermano, disculpa. Yo quise desemplegar con mi queso en la bronca de la gente. Vamos a ponerlo nuestro y usted. No, no, pero yo soy un ciudadano de esta ciudad, tengo un lugar importante en este programa y tengo que combinar con cualquier partido de este país, disculpame. Está bien, está bien. Así que yo tengo derecho a que vos... Vamos a seguir discutiendo el vice. Bueno, gracias, Alfredo. Un irrespetuoso. Lo que pasa es que, bueno, están las posiciones, están extremadamente distantes, pero distantes de los intereses de la gente. Como siempre. O sea, la propuesta de Peñalosa es vamos a la guerra. Viene una revolución, viene un enfrentamiento de bandos, de dos posiciones sociales, no hay otra solución. Porque él dice, atacan a los trabajadores. Y con la medida, ¿no? Se atacó a los trabajadores también. No, no. ¿Quién es que tiene razón? Claro, ¿quién es que tiene razón? Y además, la descalificación innecesaria a la vaca, un tipo preparado le ha ido, solidaridad total con él. No, no, es importante también. Pero ese es el mecanismo que se fría. El hombre está un poco caliente. Pero ese es el mecanismo que se fría también. Bueno, nosotros no tenemos la culpa. Y está cansado, hijo. Usted está cansado.